Yoga, unión entre el ser y el ser supremo. ¿Qué significaba hablar de yoga entonces? Un misterio. Que el yoga es medicina preventiva. La gente tiene que respetar las tradiciones. Yo me preguntaba a mí misma por qué estoy aquí. Solo hay que esperar estar en una situación de crisis para buscar este tipo de ayuda. Y me dicen que hay un ingrediente que es el principal en tu cocina y cuando vas a preparar, que es el amor. Por supuesto, siempre. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.